hola hola cómo están bienvenidos al canal mi nombre es esmeralda me presento por si es la primera vez que le estás dando clic a un videito mío y bueno pues como pudieron ver en el título del vídeo hoy les traigo pues un videito diferente la verdad yo nunca en el canal no tengo ningún tag este sería el primero que estoy haciendo y tenía que empezar con este que es un tag sexy así que bueno chicas pues esta es una colaboración con el team enamoradas del maquillaje las invito a que cuando terminen de ver este videito pasen a los canales de mis compañeras a checar sus respuestas las invito a que cuando terminen de ver este video pasen a los canales de mis compañeras a checar sus respuestas porque pues están muy interesantes así que bueno pues vamos a comenzar y bueno pues este tag ahorita está así como un poquito de moda yo la única que he visto hacer este tag es a jackie hernández que yo tengo mucho tiempo siguiéndola y bueno pues ella puso unas preguntitas y de ahí vamos a estar tomando esas preguntitas y las vamos a estar contestando y antes de comenzar todo este videito chicas yo les quiero aclarar que en mi caso pues si lo pensé en hacerlo porque yo cero sexy chicas o sea la verdad a mí eso de ser sexy pues no se me da mucho pero bueno a ver vamos a ver qué tal nos va con estas preguntas camisón o pijama híjole chicas como ya les comenté yo soy cero sexy entonces yo totalmente pijama pijama y pues tengo hay un bar de pijamitas que son de shorts y unas que son de pantaloncito dependiendo si hace frío o hace calor pero definitivamente pijama body shorts o hilo dental chicas ok esperen déjenme déjenme agarrar inspiración porque esto es demasiado privado definitivamente hilo dental chicas es mucho más cómodo bueno también yo creo depende la ocasión pero preferentemente híjole chicos la verdad es que es súper raro súper raro que yo use falda o shorts pero bueno ya si tuviera yo que elegir con qué me con qué me sentiría yo más sexy pues definitivamente con mini falda y no mini 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 falda sea una falda pues yo creo una faldita normal no pero siento que es con lo que lucen mejor las piernas un poquito más la figura que que los shorts los shorts definitivamente no 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 me gustan mucho bralette o bra definitivamente bueno volvemos chicos yo creo que es dependiendo no de la ocasión el momento pero para un todos los días un bra definitivamente el bra es más a mí para como ejercicio y es lo que normalmente para los ejercicios para andar por la vida pues definitivamente el bra porque diferencia bueno pues el bra pues con las varillas y todas las cosas que hay ahora pues nos hace así como que lucir un poquito más nuestro atractivo el bralette pues como que esconde un poquito ahí más las cosas no entonces definitivamente el bra martini o sex on the beach chicas la verdad es que no acostumbro a tomar mucho pero pues yo siento que si tuviera que escoger algo con lo que yo con lo que pudiéramos vernos sexy las mujeres pues definitivamente sería un martini se me hace así como que más elegante la copita todo muy muy sensual entonces definitivamente martini bolusa con escote o crop top definitivamente crop top o sea no me gusta mucho los escotes la verdad es que siento que enseña uno demasiado pero bueno pues definitivamente crop top como se los dije cero sexy chicas vestido suelto o vestido ajustado pues en mi caso chicas yo definitivamente vestido vestido suelto porque bueno pues ya llega una edad en que las lonjitas pues ya no podemos estarlas exhibiendo tanto y pues los vestidos sueltitos pues no las esconden un poquito no entonces definitivamente vestido suelto bikini de una pieza o de dos piezas bueno pues volvemos chicas definitivamente yo sería de una pieza como que siento que te esconde un poquito más y te ajusta un poquito más el cuerpo y te esconde un poquito más los gorditos así que definitivamente bikini de una sola pieza qué parte de tu cuerpo sientes que es más sexy híjole chicas pues yo creo que definitivamente déjenme pensar déjenme pensar definitivamente la parte delantera todo lo que es el busto siento que es lo que a mí me gusta y pues bueno lo poquito que hay pues está ahí más o menos y es la parte que más me gusta a mí de mi cuerpo senos o pompis definitivamente pompis chicas o sea siento que si tuviera que elegir si me pondría algo definitivamente sería pompis porque pues me faltan me faltan hay un poquito pero pues sí definitivamente de la parte de arriba no me quejo estoy muy a gusto pero de las pompis pues sí necesitamos ahí un poquito entonces bueno pues definitivamente pompis ¿Qué es para ti ser sexy? pero yo creo que ser sexy es cuando te sientes a gusto contigo misma te sientes a gusto con tu cuerpo así estés gordita, flaquita, así tengas longitas yo pienso que es eso ¿no? que te sientas a gusto que te guste verte al espejo y que a pesar de que tengas tus defectitos porque yo creo que todas tenemos nuestros defectitos pues nos aceptemos como somos todas tenemos ahí nuestra niña sexy escondida a veces hay momentos en que tenemos que sacarla y bueno pues cuando la sacamos ni quien nos pare chicas entonces para mí básicamente es eso estar conforme con lo que Diosito nos dio sea poco, sea mucho y bueno pues ¿qué más? aceptarnos y querernos tal como somos y bueno chicos pues hasta aquí este videíto este tag sexy pues me dio un poquito de penita pero bueno pues era para que ustedes pudieran conocer un poquito más de lo que es mi personalidad que en realidad realmente chicas yo soy súper timida pero bueno pues acepté hacer este reto con mis compañeras del team enamoradas del maquillaje pues yo espero que les haya gustado les haya divertido un rato por favor no se vayan sin suscribirse yo les recuerdo que hay videitos nuevos todos los martes y todos los viernes a las 2.30 de la tarde para que no se los pierdan y chicas bueno pues este maquillaje no sé con cuál va a ir primero si el tag o este maquillaje pero ya lo estarán viendo también en el canal y si ya está bueno pues se los voy a dejar por aquí sugerido y si no las invito a que no se lo pierdan así que ahora sí nos vemos en un siguiente video adiós